De la colonia Moctezuma, Alicia Martínez Chávez, 70 años. Héctor, ya has de estar contento porque ya no está Carlos Ferreira. Hasta risa me da. Tanto que lo estuviste fastidiando y amenazando con que lo ibas a despedir. Ojalá Carlos se recupere pronto de su enfermedad. Entonces no tendremos más remedio que admitirlo otra vez, pero lo seguiremos fastidiando. Héctor, lo mismo hiciste con el doctor Alcántara y con Jacobo Moret, que en paz descansen. Y con el valedor. Siempre te haces el payasito deseándoles la muerte a tus compañeros. Pues qué bueno que me describe usted como el villano de Radio Centro. Sí, eso, de los héroes con pies de barro, los ídolos, no, no funciona ya. Ahora hay que ser un maldito. Al Granier ese. ¿No lo envidian? Al exgobernador de Michoacán. Al de Saltillo en Coahuila. Pues esos son ahora los que viven a todo dar. Al parecer no pueden responder a las cosas que se les encarga, ¿no? Tienen la obligación, son responsables, tienen que responder ante una reclamación así. Oye, pero lo que dice la señora, las afirmaciones que hace, indican que cada quien oye lo que quiere. ¿Por qué? Como lo quiere, porque lo que dice no es verdad. Sí, pues a poco no están muertos los que mencionó como muertos. Y vivo el que está como vivo. Pero hasta donde yo recuerdo nunca les deseaste que se murieran. Uy, hasta títeres. ¿También? También. Ay, entonces me voy a unir al Club de la Señora. También, maestro. Es el destino de todos. Soy capaz de correrme y de matarme a mí mismo. Imagínate si no lo haré con los compañeros. Claro que sí, hombre. Estamos a 28 hoy, ¿verdad? Sí. Sí, 28 de mayo. En 28 de mayo de 1908, nace un escritor. Que por cierto, muere antes de ver redondeada su labor. Porque este tuvo la suerte de que su personaje fuera llevado a la pantalla, creo que en 12 ocasiones. ¿Cuántas películas de James Bond han hecho? 23, precisamente. Yo creía que 12, 14, 23. Así le iban a poner esta película, la 23. Nace Jan Fleming, que algunos que hablan inglés dicen Ayan. Pero yo lo leo así como está, I-A-N, Jan Fleming. Una de las más exitosas series del cine de nuestros días. El agente 07, 07, 07, 07, ¿verdad? Sí, sí. Me faltó un cero. A él solo le tocaron controlar dos, coordinar dos. Se muere, se muere en 64. Muere de crisis cardíaca a los 56. Mira, no. Curiosamente, cuando Kennedy fue elegido presidente, en una entrevista le preguntaron, ¿cuáles son sus libros favoritos? Y no dijo, ahorita no me acuerdo como otro candidato. No, este sí supo y dijo, mis libros favoritos, mis libros de cabecera se les llama, ¿no? Sí, sí, sí. Las novelas de espías de Jan Fleming. Jan Fleming escribió 12 novelas y 9 cuentos del agente 007. Todavía no se aclara sobre la última, el hombre de la pistola de oro, ya que él no la acabó, falleció y la tenía inconclusa. Como los compositores de música clásica, tú. Y otro, terminó la novela. Esa fue una curiosidad de esta larga serie de éxitos. Pero, ¿cuántos han interpretado al 007? ¿Y cuánto dinero ha producido? Y yo creo que no hay otro, ni Dick Tracy, ni Sherlock Holmes, ni... Fíjate que cumplió el milagro de salvar de la quiebra a la Metro-Goldenmayer. Ya la iban a cerrar, ya se iba a acabar, porque pues no estaba ganando lo suficiente. Pero tenía la exclusividad de las películas de James Bond y no la quiso vender el dueño. Entonces digo, o me apoyan para hacer esta última, o no hay versión, no hay más versiones más. Entonces, finalmente aceptaron y ahí está. Asociada con varias, también tradicionales, pero sigue el león rugiendo en la pantalla. Es bueno. Gracias a Bond. Claro que ya no todos resultaron con el sabor de las primeras. Como que se desdibujó un poquito. Además, cambiaron al actor que lo representaba. ¿Y dónde encuentras otro como ese? Y no, cada uno le ha dado su propio toque personal. El que más hizo, curiosamente, no fue este... ¿Cinconeri? Chanconeri, sino Roger Moore, que hizo seis o siete. Pero él le daba el toque de comedia. Y, por ejemplo, estuvieron pasando muchos Timothy Dalton, Pierre Brosnan, el último que es Daniel Crone. Sí. Que fue el que rompió así como que el estereotipo de agente, porque generalmente habían sido hombres morenos o de pelo negro. Y este ya sale, pues, más bien rubio, medio apiñonado. Y como que no encajaba al principio, ¿no? Como que no nos hacíamos a la idea de ese tipo de hombre para el agente 007, que era así como más tipo, pues, se podría decir latino, ¿no? O, no sé, otro tipo de atractivo. Es que así lo describe en la novela. En la novela. De pelo negro. Exactamente la imagen que da... Chanconeri. Pero tiene una cortada. Una cortada como la de Agustín Lara. Y eso casi no lo señalan en las películas. Oye, pero además no intervino también que en la época en que filma a Chanconeri como James Bond, los inventos eran realmente sorprendentes, todas sus armas, sus vehículos, todo lo que él utiliza, pues, es sorprendente para todos. Sabíamos que en esa época no existía nada. Y ahora con Daniel en la última, pues, ya a todos nos parece cotidiano. No asombra. Exacto. Perdió ese encanto. Y además es frío. Es un tipo que parece más bien un Robocop. Sí. Pues, sí, él viene del cine negro, gringo. Digo, inglés, que es muy, muy duro. Son criminales así, inmisericordes. Y una serie de películas que hicieron, que lo llevaron a la fama en Inglaterra. Un 28 de mayo, llegó a Veracruz un barco famosísimo. No es ni la niña, ni la pinta, ni la Santa María, ni... ¿Cómo se llamaba el barco donde se va Porfirio Díaz? ¿Ipiranga? Tampoco era el Ipiranga. Era la Fragata Novara. Maximiliano hace 149 años apenas llega a Veracruz. Entre júbilo de conservadores. Especialmente en Puebla y en la Ciudad de México. Un país herido por la guerra, dividido... Maximiliano se enamoró de los paisajes, de la gente, mientras las tropas francesas continuaban peleando. Maximiliano trató... Era un hombre positivo de construir museos, conservar la cultura mexicana. Como emperador... Hizo que Carlota empezara a organizar fiestas de beneficencia mexicana, a fin de obtener fondos para los pobres. Se instaló en el castillo de Chapultepec para utilizarlo como residencia. Y trazó el camino que se llamó Paseo de la Emperatriz. Como no podían tener hijos, decidieron adoptar a dos nietos de Agustín de Iturbide, el primer emperador mexicano. Traído como cabeza de los intereses de Francia, demostró ser todo menos eso. Sus intereses se volvieron hacia México y hacia su gente. Y cuando los franceses se dieron cuenta de que se había equivocado, y muchas formas había subestimado, pues retiraron su apoyo a Maximiliano. Y es una historia que se ha repetido mucho en novelas, incluso en episodios históricos reseñados en el cine, en la televisión. Pues sí, la tragedia de este hombre que, pues, emprende una aventura que desde muy al principio señalada por el fracaso. Y la máxima desgracia no llega cuando lo fusilan, porque al fin y al cabo él era el autor de las leyes que lo llevan al paredón, sino la locura de su pobre mujer, que creo que es la única mujer que ha pasado una noche en el Vaticano, según los relatos de su triste fin. Pero luego, perdida la razón, sobrevive a la tragedia, pero pues así... Bien, hasta los años veinte, sobrevive.